Yo quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugán Compe copa rosa y olé las rosas de mi gusal De mi corte del este en el subio este conciosa Juan Valle de collores, déjame que ellos de mitad de mañana Y déjame soñar de este altaví y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me déjame saber cómo está Que sé que yo lo quiero encontrar de nuevo ¡Vale, nadie a ti conmigo! 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 ¡Vale